Gina fue asesinada cruelmente y hasta ahorita no alcanza justicia. Tan difícil es encontrar un delincuente que deambula por las calles del mismo lugar. Tan difícil es identificar cuando tiene las evidencias de videos y filmaciones. El fiscal me dijo claramente que no había encontrado suficiente evidencia para identificar a la persona. Que los videos y las imágenes que facilitaron el hostal no garantiza que sea el asesino. Que a pesar de haber estado en la hora correspondiente a la muerte, en el tiempo durante el cual fue asesinada nuestra compañera, no podría ser otra persona. Aún así igual le archivaron. ¿Por qué? Porque la familia no tiene recursos. Y sabemos muy bien cualquier persona en el Perú, sabemos la corrupción que existe, la burocracia que existe, que si no tienes dinero no mueves a las autoridades. La chica lo conoce, sabe quién es, solamente que no quieren decir por... O sea, no quieren decir dónde para, porque obviamente va a tener represalias. ¿No lo van a encontrar? Por favor, pues. Hay que ser realistas. Es que no quieren hacer su trabajo. ¿Por qué no lo hacen? Es mi pregunta siempre. ¿Por qué? ¿Porque es una mujer trans? ¿Porque es pobre? Si yo lo veo ahorita, sí te digo en eso. Siempre trabajamos, bueno, en mi caso mío, con miedo, con miedo, con más temor, con miedo. Hay veces yo atiendo supuestamente dos hoteles, hay veces ya no quisiera irme por aquí. O hay veces antes de salir a casa siempre le pido a Dios que nada más lo me pase. Así como me voy, así como que me traiga, ya tengo tanto miedo que me puede pasar a mí o a cualquiera. Porque en ese sitio seguro de todo. Yo me siento muy mal, muy mal, porque en caso de lo que es justicia no hay nada. No solamente ella, a mí también. Una vez también me quisieron asesinar un chico, me quiso asesinar también en un hotel. Y yo antes que pase eso, antes también había hecho denuncias por robo. Y siempre en los policías siempre te miran, siempre se ríen. Hay veces a mí lo que más cólera me da que uno te puede preguntar algo y su colega que está al frente también a veces se ríe. Eso es que me molesta. No vamos a permitir que se siga asesinando mujeres trans y que sigan siendo crímenes sin resolver. Gracias.